Somos Eva Diz y Rocío Gutiérrez, Eva Diz, Rocío Gutiérrez de Zinfo, agencia de marketing de contenidos y venimos a daros un taller de dos horitas para que aprendáis a sacarle partido a vuestro móvil como si de una oficina itinerante o algo así se tratara, más allá de que sea para hacer llamadas o hacerle fotos a vuestros novios, hijos y nietos o nietas. Más o menos. Vale, bueno, estas son unas cifras que encontráis en la ponencia, no hace falta que las aprendáis así y copiéis y tal, porque luego os las vamos a entregar. Es un poco para que veáis la perspectiva de lo que es el teléfono móvil a día de hoy para nosotros y sobre todo para vuestros potenciales clientes. Es decir, tenéis que verlo como una herramienta desde la que vosotros podéis hacer un montón de gestiones y de cosas, pero también el resto de la gente las hace. Entonces, ¿dónde vamos a llegar ahora mismo a nuestros clientes? Pues posiblemente en ese dispositivo. ¿Qué nos pasa a nosotros, sobre todo los que no somos nativos digitales? Porque nosotros pensamos en pantallas grandes, porque para nosotros es la televisión, el ordenador, ya si eso a lo mejor un iPad, pero es que el móvil se nos hace pequeño, tenemos unos tamaños de letra que es que si los ven nuestros hijos se partirían de risa. Se parten, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa? Que nosotros vamos y vamos a hacernos nuestra web y vamos a esa gente que lo hace estupendamente y tal. Y todavía incluso mucha de esa gente que hace web son maravillosas, también piensa en formato grande, ¿vale? Error. Porque a lo mejor el 90% de tus clientes lo van a ver a través de esto y es preciosa en formato grande, pero cuando se hace pequeña es un drama. Todo se junta, tú has hecho un texto así, que para leerlo entero hay que bajar, no ves ni una foto. Te separas el móvil, que esto ya lo empezamos a hacer casi todos, esto de separarnos el móvil. O sea, hay que cambiar un poquito el chip. Es decir, hay que pensar y esto, hace mucho fuimos una conferencia de uno de estos de Facebook, grandes gurús, y nos trataba de rompernos un poco ese vicio que tenemos todos de pensar en pantalla grande, ¿vale? Y que lo primero que pensemos hacia nuestro negocio siempre pensando a través del móvil, porque es que la mayor parte de la gente está ahora mismo en ese dispositivo y no va a cambiar. Como veis, en 2018 el 97% de los españoles utilizamos el móvil a diario, aunque no sea para trabajo, será para el grupo del cole de los niños, del WhatsApp. Sigue subiendo el número de las ventas, cada vez tardamos menos en renovar nuestro teléfono móvil, intentamos estar a la última. Además, el utilizarlo nos lo exige, porque muchas veces queremos hacer cosas y de repente nuestro dispositivo ya no va con la nueva actualización de WhatsApp, ¿no? Y nos dice no puedes actualizar a menos que tengas sistema IOS 3200. Bueno, pues al final esto lo tenemos que asumir y tenemos que pensar en ese concepto de pantalla vertical, ¿no? Pequeña. Esto es un poquito más de lo mismo, es decir, tenemos que asumir que tenemos que estar al día, estar muy puestos, esto cambia al minuto, Google hace nada, hizo un cambio bastante radical, sabéis, no sé si todos estáis familiarizados con el tema de, antes eran las páginas amarillas, ahora es Google, ¿no? Entonces para que la gente nos llame por teléfono tenemos que estar allí y no solo estar allí, sino estar de los primeros. Bien, ahora Google ha cambiado su formulación y lo que hace es indexar primero las páginas de la versión móvil, ¿vale? Entonces todas las páginas tienen que ser responsive, él va a comenzar su índice a través de mobile y si no estamos ahí de puta madre colocaditos, es decir, lo tenemos adecuadamente hecho para mobile, ellos nos van a indexar en lo último, ¿vale? Entonces todos estos cambios que hasta los gigantes están dando con cierto retraso, porque esto deberían haberlo hecho antes, esto está llegando ahora, no va a cambiar, va a ir a peor. Es decir, no veáis el teléfono como algo que a lo mejor solamente saben o pueden usar los millennials, etcétera, etcétera, que nos vendan esa moto, es una herramienta que tenemos que saber usar todos, deberíamos, sobre todo los que queremos sacarle un partido a la herramienta para nuestro negocio o para el negocio a que le gestionemos a alguien, lo llevamos siempre en el bolsillo, lo llevamos siempre en el bolso, cada vez se exige un nivel de respuesta más rápido, que ahora lo veremos, de ahí que sea tremendamente importante, es decir, fuera tabúes, fuera de que esto es algo de los jovencitos y chiquilladas, esto es lo que hay ahora mismo y es el futuro y es el presente, es decir, con esa mentalidad vamos un poco a ver también cifras importantes, a ver cifras importantes. Vale, aparte de ser vuestra herramienta de gestión habitual de emails como decíais por aquí o de comunicación vía WhatsApp con un empleado o con lo que sea, es para vosotros y para muchísimas marcas una de las principales vías de comunicación con nuestros clientes, ¿por qué? Porque ellos a través del teléfono móvil cuando tienen que preguntar algo les da pereza llamar, como a casi todos, por eso se inventó el Just Eat, para no llamar al chino y poder hacerlo online. Entonces todo esto se ha trasladado también a cualquier marca, nosotros los clientes que gestionamos de lo que más invertimos tiempo no es en actualizar nuestra red social con un contenido bonito, que también, sino en responder las preguntas peregrinas que nos llegan a hacer. Generalmente todo eso lo pueden gestionar desde el teléfono, los mensajes directos de Facebook, además de los mensajes directos de Instagram, los WhatsApp, por supuesto, los emails, por supuesto. Pero en ese sentido, por ejemplo, la atención al cliente va más dirigida a las redes sociales que incluso al propio correo electrónico. No quiere decir que no tengáis ambas herramientas, tenéis que tenerlas activas y tenéis que saberlos usar de forma fluida. Pero hoy por hoy el funcionamiento de la red social es más rápido a nivel móvil que a nivel ordenador, porque además en la mayoría de los trabajos, si son por ejemplo de administración pública, no podéis acceder a según qué redes sociales. Y en el trabajo las redes personales son difíciles de gestionar y cuando tienes 500 plataformas abiertas son muy complicadas todas de llevar a la vez. Prolongación, el teléfono móvil. Además es que normalmente te preguntan a una hora en la que tú también sueles estar en casa, porque ellos en su trabajo no van a hacer esa pregunta, entonces van a hacerlo fuera del horario comercial. Es como el último que entra en la tienda justo antes de cerrar y pues evidentemente el que está atendiendo dice, pues ya me han fastidiado, ya tengo que estar 10 minutos más y poner buena cara y esperarme para cerrar. Tenemos muy mala costumbre, ¿vale? Pues esa misma mala costumbre los seres humanos no vamos a cambiar, cambian los dispositivos, pero al final nosotros somos exactamente igual. Entonces a las 11 de la noche te van a entrar. Es cierto que si no es urgente no tienes por qué responder a las 11 de la noche. Lo que hablábamos otro día también. O sea, tú tienes que tener cierta control de tu tiempo y mantener descanso, tu privacidad y disfrutar también con tu negocio. Si convierte en una esclavitud pues tampoco es lo suyo. Pero es cierto que a veces pues te pilla que estás en el intermedio del partido y dices, hombre, pues voy a responder. Pim, pam, pim, pam. Quedas como digo. Y eso lo puedes hacer desde el móvil. No hace falta conectarte con el teléfono tal. Luego vamos a ver las aplicaciones que deberemos tener para poder responder todo esto. Muchos seguramente las utilizáis ya o no las utilizáis en el ordenador. Pero las utilizáis para hablar con amigos. Es decir, el uso en general de las aplicaciones móviles seguramente conocéis la mayoría. Bueno, eso es lo que nos permite es que, o sea, lo que estamos poniendo aquí, que luego lo podéis ver si tenéis cierta curiosidad, es que el 15% de los consumidores, que parece que no es mucho, es un montón, de gente que ha acogido y se ha abierto un chat para conversar, ¿vale? O sea, no todo, no ese 15% nos llamará por teléfono o no trabajaríamos. No podríamos atender en la tienda, estaríamos todo el rato al teléfono. Es sorprendente que las páginas web de organismos grandes y de compañías tan potentes que tendrían que ser las primeras y ser referencia en estar perfectamente adaptadas son dramáticas. Son dramáticas y sorprende que son entidades que tienen un capital potentísimo para tener a 250.000 programadores haciéndole una web móvil acojonante, pero no es el caso. Entonces, para evitar esos dramas que hacen las empresas con mogollón de pasta, vosotros hacedlo a nivel usuario, que se puede hacer de una manera mucho más sencilla, más económica, pero bien. Bien, siguiendo lo que comentaba Eva de la parte de adaptar la web, que indudablemente eso es algo que a lo mejor os tendría que echar un cable un programador que sepa adaptar esa página de un formato ordenador a un formato móvil, es igualmente relevante la parte textual. Por ejemplo, nosotras en Thinfo no hace demasiado tiempo, de hecho lo hacemos con cierta frecuencia, no demasiada, pero con cierta frecuencia adaptamos textos de páginas web muy potentes a versiones móviles, por el mero hecho de que ella lo sabe mejor que nadie, que ella además Eva es consultora SEO, es experta en posicionamiento web, entonces ella es una máster, ya dice que no, pero yo lo sé, que estoy casi casada con ella. Pero, pero, ¿por dónde estaba diciendo? Ah, bien, hay que hacer texto con contenido y con sustancia y de calidad para que la web, en el ordenador y demás, posicione muy bien en Google. Esto mismo se tiene que mantener en la versión móvil, pero no con esos tochazos a lo mejor de 400 o 500 palabras que se hacen en la versión ordenador, entonces esos textos hay que hacerlos un poquito más dinámicos, un poquito más cercanos y a lo mejor un poquito más ajustados a posibles aplicaciones o a la versión web que tengamos, a la versión móvil que tengamos de nuestra empresa, es fundamental. Vale, aquí os vamos, os damos un par de indicaciones de por qué deberíamos apostar por el móvil, vale, tenéis una serie de porcentajes de por qué, de cómo compran, los que más compran son los jóvenes. ¿Veis? ¿No veis? Hay un pimiento. Dirán que no tienen dinero, pero están todo el día en el, Privalia, ella es más joven que yo, por eso. Bueno, ocho meses, ¿no? Es un tema. Y el crecimiento es de un 30% en España. Cuando a veces hablan de que el pequeño comercio, de que no vamos para arriba, de que tal, hay mucha gente que ha hecho ya el traslado. A la gente le da pereza moverse, aparcar en los centros de las ciudades es un perezón. A ver, a mí me sigue pareciendo esto como lo de ir a las librerías y comprarte un libro o comprártelo por Amazon, ¿vale? Yo qué sé. O bajártelo al Kindle, ¿vale? Yo soy, a mí me gusta ir, a mí me gusta probarme las cosas y tal. Ahora, reconozco que esta señorita tiene unas bambas a un precio que yo no las encuentro. No, pero a ver, indudablemente bien. Que lo podréis leer tranquilamente, luego lo tenéis todo en vuestro móvil. Sí, miradlo y aplicadlo a vuestro caso personal, porque aquí también, lógicamente, hay que cribar por el caso personal de cada uno. O sea, el que tenga una web que necesite tener un motor de reservas, el que tenga una web que sea más informativa. Es decir, al final, son diferentes funcionamientos de cómo nosotros nos enfrentamos a un teléfono móvil para hacer según qué. Pero, como os digo, tenéis que aplicarlo también a vuestro caso personal. Es decir, meteros dentro de un bloquecito y aplicarlo a vuestro caso. Y seguramente estáis dentro de este esquema. Lo que hablábamos antes del posicionamiento, de tener una buena web, de tal, es porque la gente seguimos buscando primero, nos vamos al Safari o al Chrome o lo que tengamos instalado en el dispositivo móvil. Esto es todo dentro de móvil, no es en el ordenador. Pero veréis que es más o menos equilibrado. O sea, el 73% lo que hacen es buscar. Buscan información, pipean, esto se me está acoplando. Y a lo mejor no compran, ¿vale? Otros lo que hacen es buscar directamente ya comentarios. Es decir, el producto que ya buscaron o que estuvieron mirando, están buscando comentarios. Esta gente puede estar en tu tienda ya y buscar comentarios acerca de ese producto. ¿Vale? Tú a lo mejor tienes un modelo de Nike en tu zapatería. Y lo que quieren es, pues, para ver si es bueno para un running, trade, o yo qué sé qué cosas. Esa es la gente que hace deporte. Esa gente. Algún día hablaremos de ellos. Tampoco pasa deporte, tampoco. Y luego hay otra gente que cada vez, veis que es cada vez más alto, que hace compras. Es decir, está, la busca, el mejor precio en la página web y se la ha comprado. Y la pregunta del millón es si realmente tenéis que adaptar vuestro negocio, o no, una de las preguntas, ¿no? A la parte móvil o usar el móvil como herramienta. Indudablemente, sí. Todo va hacia esa orilla. Si queréis vender por internet, tendréis que diseñiros también, o sea, por internet, por móvil, a los espacios donde están los clientes y a los formatos o contenidos que ellos suelen consumir más a menudo. Que consumimos más en dispositivos móviles, el vídeo. Nos es mucho más fácil coger que leernos un tocho en eso que decíamos de las letras pequeñas y muy largo. Es más fácil ver un vídeo que te lo explique. Cuántas veces vamos a ver, en vez de leernos las instrucciones del microondas, ponemos un vídeo. Las redes sociales, todos al final, o tenemos una que nos gusta más, otra o tal, al final que vamos ahí, de alguna manera, o tenemos perfiles para cotillear. Sí, pero las marcas generalmente, todas, nosotros las primeras, que somos una marca, nuestros clientes, los segundos que también son marcas y vosotros, imagino que también, todos también se han adaptado al entorno de las redes sociales y todos están haciendo unas campañas de branding y captación y fidelización por Facebook, Instagram y Twitter, que se hace también, sobre todo, se potencia y se sigue con el teléfono móvil. Y luego la geolocalización, que es un poquito lo que decías tú, lo de yo voy con mi teléfono móvil y sé que tengo mapa donde esté. Y no solo mapa, es que ahora, pues gracias a Google Maps, pues tienes un montón de negocios. Entonces, hay unas búsquedas que son muy, mucho más frecuentes. Lo que pensáis que es, ¿dónde comer cerca de…? Vale, hablábamos de apps y tal, una de las apps que deberíamos tener es la del email. O sea, no sé si todos tenéis el mail del móvil. ¿Configurado en vuestro móvil? Exactamente, sabéis que podéis configurar varias cuentas dentro del mismo, tener tu diplén, tener la vuestra personal, la de… porque a lo mejor si tú tienes tu propio negocio, tú eres departamento de contabilidad, tú eres departamento de… Atención al cliente, recursos humanos, y te haces una cuenta para cada cosa. Y las gestionas todas. Y tú dices, sí, espera un momento, le paso. ¿Qué tú, qué tú, qué tú, qué tú? Nosotros en los inicios hacíamos eso, le paso a la contable. Vasca. Y ahora contesta, y dice, ah, sí, dígame, soy la contable. Y así todo el rato. Eso lo hacíamos en el pasado, no tan pasado. Ahora ya tenemos un diseñador masculino y ya parece, hostia, pues somos un montón. No es verdad, atención al cliente, yo misma, no, se lo paso, y era yo con otra voz. Pero bueno, ahora esto lo podéis hacer con el teléfono móvil, fuera la coña, indudablemente. Pero hasta este tipo de cosas peregrinas de decir, joder, que tengo que hacer cuatro cuentas, porque las facturas las mando desde gestión, luego los currículos prefiero que me lleguen a recursos humanos. Todo eso lo podéis tener configurado en vuestro móvil. Perfectamente. Lo recibís, lo contestáis, y genial. Y si ya tenéis todo eso y luego encima queréis más, pues os bajáis la del Gmail, que es gratis. Y esta va a funcionar que te mueres. Además tiene una serie de funcionalidades que ahora lo goberen. No, y especialmente en Android. Los que tengáis Android funciona todavía mejor. Google. ¿Os acordáis que decíamos antes lo de, ay, por qué no enviar la información vía SMS? Estáis haciendo una contradicción porque ahora decís que por qué eso es una invasión y tal. Es diferente. Van dar promociones, dar la brasa de que estoy aquí, lo tengo rebajado, te lo pongo aún más rebajado, estoy de últimos días, de tal. Eso es un coñazo sideral si lo mandamos por WhatsApp. Es que borras el contacto, ya no lo aguantas. Además te están invadiendo tu vida privada y es como ya basta ya. Una promoción la aguantas, 15. Tienes una base de datos porque has recogido datos de tus clientes. Porque tú, pues cuando van a tu restaurante y le dices, oye, pues déjame luego el email o al menos tus redes sociales para que podamos seguir en contacto, lo que sea. Darte promociones. Pues eso, si hacemos alguna novedad o algún evento interesante. Lo mismo con cualquier tipo de negocio que tengáis, aprovechad. O sea, lo de la economía de datos es real. Ellos juegan con nuestros datos. Ahí toda esta política de la privacidad. ¿Vale? O sea, vale mucho dinero tener datos de gente porque pueden llegar a ti de una forma más directa. O sea, el email con sentido es muy valioso. El email es algo en el que sí que podéis meter promociones porque yo lo veo, lo veo en un espacio mucho más tranquilo. Si es una promoción que no me interesa la borraré, muy probablemente no me dé de baja porque lo que haga es pensar, bueno, hoy no lo necesito ni me ha interesado. Pero bueno, lo voy a dejar ahí por si las moscas un día me mandan algo que sí que me interesa. Total, a mí en el mail tampoco me molesta porque lo abro cuando yo quiero. En cambio, si a mí me llega el rollo del WhatsApp que se entremezcla con mi madre que me dice, nena, mira tú qué tal, el colega que está intentando quedar con no sé quién, que no la encuentra, que dónde ha quedado conmigo. O sea, eso es el infierno. Entonces, en ese momento digo, ¿por qué tienes mi número de teléfono? Seguramente ni me acuerde que te lo he dado. No, entonces ya me enfadaré y es muy probable que me cabree y te conteste mal y nunca más vuelva. Siempre que os quieran comunicar, lo ideal, ¿no? Lo ideal, el escenario ideal sería que siempre un cliente os quiera, no llegue a vosotros a través del email y quiera comunicar con vosotros a través del WhatsApp que antes os pidieron una autorización previa. Oye, ¿te importa si en el caso de que no tal? Bien, porque si no, realmente es una intrusión a la intimidad directa. Lo ideal es que siempre, o por lo menos nosotras lo recomendamos, siempre haya una criba que el correo electrónico sea el parapeto, sea siempre el muro en el que tú realmente puedas organizar tus diferentes correos por carpeta, puedas enviar un presupuesto coherente. Eso no quita que realmente luego las funcionalidades de los teléfonos móviles son fundamentales, pero sabiendo también dónde está nuestro lugar de trabajo a lo mejor un poco más cómodo. La app del email no la abres tanto, en cambio el WhatsApp y el SMS sí. Entonces, ¿por qué es interesante que ella nos mande un SMS? Porque seguramente nos esté recordando que hace un año que hicimos la revisión y que nos toca de nuevo. Yo eso sí lo agradezco por SMS. Excel y Docs. Nosotros tenemos una herramienta que es de pago. Ahí. Ahora luego la vamos a ver. Que es Office Suite, ¿vale? Esta es de pago. Es el Office de toda la vida, pero en el móvil. Exacto. Ahora luego os enseñamos el iconito y todo para que lo sepáis encontrar, ver y lo bajáis. Que no queréis una de pago y que queréis tener toda vuestra gestión en la nube y con vuestros Office y tal. En vez de hacerlo en el Office normal del Word, o sea, de Windows, de Microsoft, ya me hago un lío yo con los temas. ¡Oh! My gosh. Ya está. Os recomendaríamos, por eso os decíamos antes, lo de tener un Gmail, ¿vale? Es de Google, los datos van a ser para Google, sí, ¿vale? Le vamos a dar una parte de nuestra vida. Ya se la hemos dado, ¿vale? Sí. O sea que, a cambio, tendréis un email. Con ese email os abre todo un apartado que es... ¿Veis? No, veis mejor. Tenéis una... Es como si fuera lo que tenemos en Microsoft, de Office, de Word, de Excel y tal. Lo tenéis en una versión que es totalmente online, ¿vale? Allá donde tengas una conexión Wi-Fi y un dispositivo que admita Wi-Fi, con las aplicaciones bajadas de esas, de las aplicaciones de Google, tú tienes tu Excel, tu Word, o sea, que sería el Google Drive, ¿vale? Google Docs, Google Pages de este, o sea, hay un montón, vaya. Esto te permite tener tu ordenador en cualquier dispositivo que tú quieras, ¿vale? Todos esos documentos. ¿Tras estas aplicaciones? ¿No? Sí. Todo esto que veis en vuestro... Que no sé si vosotros usáis estas cositas. Cuando metís en vuestra cuenta de Gmail, veis que en la parte superior tenéis una cuadrícula en la que si clicáis tenéis un montón de cosas. El acceso a vuestro Gmail, cuenta, que es vuestro perfil personal... De todo esto hay una app. De todo esto hay una app. Google ha hecho una app de todo esto. Para que esto... O sea, de cada cosa. Exacto. Para que esto, lógicamente, esté en vuestro teléfono móvil, tenéis que contar con la cuenta y bajaros la aplicación. Pero podéis tener acceso a absolutamente todo. Tiene documentos, tiene Excel, tiene absolutamente todo. Para hacer presentaciones en PowerPoint. Para hacer llamadas... Esto está hecho en uno de estos. Es decir, tiene todo. ¿Qué nos pasaba a nosotras? Que tener Google Docs por un lado, hoja de cálculo de Google por el otro, el Gmail por el otro, no sé qué. Te ocupaba un montón de espacio en el móvil. ¿Qué hace Office Suite? Por eso es una app que pagamos al mes. Lo que hace es que te lo... De verdad, yo no quería. Te lo reúne. Hombre, es que me he exagerado. Pero bueno, los niños han pensado... Pero eso es irrisorio, mujer. Vale, 0,90, ¿no? Eso es irrisorio. Todo es 0,90. Es una risa, de verdad. Lo que hace es que dentro de una sola aplicación tienes acceso a todo lo que tú le des acceso desde tu nube. Drive, lo de Google, que os explicábamos, Google Drive opera en la nube. Entonces, tú lo puedes coger desde donde tú quieras. Tú a esto le das acceso desde Office Suite y tú puedes tener todo tu Google Drive. No Google Docs, no Google hoja de cálculo y 8000. No, no. Todo como si fuera solo una aplicación. ¿Vale? Ahora lo vemos con alguna pantalla. ¿Vale? Es como si nosotros abriéramos ahí y tuviéramos acceso a todo lo que nos da Microsoft del Office. ¿Vale? Yes. Todos tus documentos los puedes manejar online. Lo que cambies a través de tu móvil se va a cambiar en tu ordenador. Todo. Bueno, para poder acceder es complicado, ¿eh? Porque la gente tiene páginas web, entonces si tienes una página web. Bueno, pero... Nosotros tenemos una página web. Lo que pasa es que me... Vale, Google lo que te da es... Google y Gmail, ¿cómo lo haces? Pues es mucho más complejo. Es más complejo porque tú tendrás un webmail, seguramente, que sea un dramita, que cada dos por tres se desconfigura, que tendrán cosas con spam. Además la interfaz es dramática. Es feo como el... Sí, todo esto que son cube mail, webmail, eso es un drama. Horrible mail. Horrible mail. Horrible mail, sí. Es difícil de gestionar. Y además luego se te cae cada dos por tres. Bueno, pero las cuentas de pago de... Al que te lleva el hosting arreglándote lo cada dos por tres. Es un drama. Se te envían emails a lo loco a cuentas raras. No, no puedes controlar tanto las carpetas, los spam a veces no son spam y te llegan según qué correos importantes a carpetas que son no deseados. Es un drama. Nosotros tenemos una web. Nuestro correo es de empresa. Pero nuestro correo está sustentado en Google. Por Gmail. Es decir, tenemos una suite de Google. Cuando Google sacó aquello, porque yo ya tengo una edad, no soy de los... De los 70 pero somos de los 80. Exacto. Es así. Cuando Google sacó su primer chiringuito, pues yo metí la empresa allí. Esta señora y yo nos hicimos allí, metimos el dominio, catapunchispum. Bueno, pues Google lo tenía de gratis eso. Entonces de repente... Aquella época. Aquella época. Que tú eras gratis. Tú eras gratis. De repente decidió hacerlo de pago. Y de bastante de pago. Porque creo que vale la cuenta, no sé si son... Tener tu... Cada cuenta que tengas creo que son 9 euros o una cosa así al mes. 9,90. Esto es como la reba... Sí. Sí, pero te da un soporte... A ver, que 9,90 son dos cañas. Exacto. Pues es como la aplicación del office, va. Al final es lo mismo. Ya lo tengo a su mil años. Es lo mismo. Pero el servicio es muy bueno. No te tienes que preocupar de que se te vaya la porra el hosting. Lo cambiaron a de pago. Pues a nosotros, porque como éramos de los de gratis de antes... Éramos los antiguos. Nos lo mantuvimos. Nos lo perdonaron la vida y lo tenemos de gratis. Eso o que nos han dado cuenta de que lo teníamos de gratis y se dan... No lo sabemos. Pero nadie... Aquí nadie habla de esto, ¿eh? Nadie habla de esto. Lo tenemos gratis. Lo tenemos gratis. Pero hasta cierto punto no va mal. Lo tenemos gratis. Funciona muy bien. Lo que tienes es una cantidad de... No sé si es un 15 gigas o una movida de estas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a nosotros ya nos petó y nos hemos comprado un tera. Entonces pagamos los 9 para poder tener ampliación de espacio. Pero ese es otro drama. Sí, pero un tera es por lo que vale. O sea, es relativamente económico para tener un tera. Incluso puedes ampliar a dos por una mínima cantidad que no es caro. Está bien. El soporte es muy bueno. Lo tienes todo. El soporte es muy bueno. Jamás un problema de spam. Nunca. Jamás un virus a través de... ¿Todos estos virus raros le han entrado a la gente? Jamás. O sea, 10. Te organiza todo en bandejas. Yo soy mucho de... No, la puedes organizar tú. O sea, es que al final te permite mogollón de cosas que los famosos webmails y esto por el mero hecho. Decís que quiero que el dominio sea el nombre de mi empresa. Ya, bueno. Pues a lo mejor es más sencillo, más seguro. Pero te lo puedes comprar. O sea, yo... Comprar el nombre y luego lo vinculas a esa cuenta de Gmail y ya está. Lo mismo es. Lo otro es un soporte webmail y esto es un soporte de Google. Google no te va a dar un... Yo no he tenido que llamar jamás a una persona a decirle no me va el correo electrónico. Y hace seis años que lo tengo y no hay otra cosa que use más en la vida que el correo electrónico. Porque todos, todos, si me queréis localizar, estoy en el correo electrónico. Vamos a las apps. Eva, que vamos a apurar ellas de tiempo. Que he visto a la hora y me ha asustado. Esto me ha asustado. Algunas de estas son apps también. Encontraréis las mismas apps, ¿vale? Sí. Es decir, por ejemplo, para fotos y vídeos más allá de la que tenéis vosotros, de la que os trae el móvil, de justificado, o sea, de serie, tenéis el de Google Fotos o... El Dropbox. Que también son cómodos y tienen una versión gratuita, ¿vale? Vale. Esto es el Office. El Office Suite. ¿Vale? Esto, por ejemplo, nosotros lo que tenemos... Es una hoja de... En el ordenador. No sé si se ve muy bien. No, se ve. Lo que pasa es que en normal... Pero da igual. Así no cotilláis tanto. Tú llegas, llegas a esta interfaz y tú dices, vale, ok, esto es lo que tengo, todo lo que tengo en mi teléfono está aquí. Yo le he dado acceso. Si entro a esta parte me abriría otras cosas, ¿vale? Yo lo que he entrado es, en vez de Ali Cloud, he entrado a este. A mi Drive. ¿Veis que es el mismo icono? Te lo mantiene de Google. El triangulito de Drive. Y ahí tienes todas las carpetas y absolutamente todo el material. Esto seguiría si sigues bajando, ¿vale? Todo lo que tenemos en el ordenador. Lo que toques de ahí, lo que subas desde el móvil, lo que borres, todo se borra en el ordenador. Es como el Google Foto o como el iCloud. Siempre hay que hacer. Si lo tienes configurado para borrar o subir. Siempre existe. Y esto es, por ejemplo, cuando tú entras en una hoja... De Excel. De Excel. Exacto. Una hoja de cálculo. Entonces tú aquí ves, puedes guardar como, exportar como puede, imprimir, compartirlo vía email directamente, protegerlo para que el último cambio sea el tuyo y nadie más lo vuelva a tocar. Todo esto son aplicaciones que tendrías que tener en el móvil. Además de las propias aplicaciones, cuando os instaláis una aplicación, hay veces que os preguntan varias cosas. Y os dice, ¿permites al teléfono acceder a tu galería de fotos? Y tú dices, sí. ¿Permites al teléfono recibir notificaciones? Y casi todos decimos, no. Bien. No si vais a usarlo a nivel de usuario. Vosotros mismos con vuestros mecanismos. Si es trabajar a nivel de empresa, recomendación encarecida de Sandía 1 y Sandía 2 es que lo uséis. Poned, activad las notificaciones porque se os va de las manos. Cuando tenéis, por ejemplo, en Twitter, por ejemplo, aquí hemos puesto el ejemplo de Twitter, cuatro cuentas vinculadas con el móvil, como en Instagram, que podéis gestionar varias cuentas desde vuestro perfil, o activáis las notificaciones o no os enteráis. Y caemos en el problema anterior de no poder atender a contestar un comentario, atender un mensaje privado. ¿Qué es una turra? Bueno, es una turra, pero bueno, pues haber hecho otra cosa en la vida. Yo qué sé. Si os metéis en este chiringuito, indudablemente, es fundamental por vuestra salud, es calidad de vida. Es saber que os están pasando cosas a las que tenéis que atender. ¿No? Bien. A lo mismo, ¿por qué decimos que este tipo de cosas hay que tenerlas activa? Porque la cabeza da lo que da. Y una de las cosas que nosotros, por ejemplo, yo personalmente hago con todo, pero hasta el nivel de comprar patatas, es usar los calendarios que te ofrece el teléfono móvil. Es decir, planificar tus cositas por calendario. Pensar en aviso. Ponerte notas de aviso. Yo me pongo notas de aviso de ir a comprar patatas. Porque se me ha olvidado. Porque ya la cabeza te da lo que da. Al final, estos son discos duros que cuando ya llega al tera, ya te está pidiendo que subas a dos teras y no da más porque tienes una edad. O porque ya no. Por desgracia no se puede pagar. Que ya no. Entonces, ¿cuál es el dos teras? El calendario. Bien. Bravo. No, no. Esto te viene por defecto en el móvil. En iPhone lo tienes abajo, de hecho, generalmente lo tienes abajo en los favoritos de la parte inferior. Y en Android también lo puedes poner en destacado. Y luego, cosas que son también muy útiles, que a veces parecen que no, pero son fundamentales, o te pueden facilitar la vida. No es que la uséis cada día, pero puede llegar el momento que sean necesarias, son los traductores o los diccionarios. Nosotras, generalmente, por esa hostividad y porque son, es bastante exacto, perfecto, es Word Reference. Google Translate, usadlo con cuidadito. Esto es como creerse todo lo que pone la Wikipedia, cuidadito con el tema. Os puede ayudar si hacéis inglés o español, eso más o menos. Pero como hagáis español y os copiéis lo del inglés y lo pongáis tal cual. Os sale ahí un how, una cosa muy rara. Es maravilla. Entonces, cuidado con contestarse con qué correo es de un cliente británico o de un cliente alemán, que esto ya es otra historia. O sea, cuidado con los traductores, cuidado. Que los traductores nativos, humanos, son muy buenos y no cobran tanto. Pero bueno, eso está muy bien que lo tengáis en el móvil. Y lo mismo con el castellano. Y luego vamos, de listos y de guays, escribimos a toda pastilla y más en el móvil. Y a veces uno ya no sabe si es con V o con V. Y no me miréis así, pero es que a mí me pasa y yo sé que nos pasa a todos que a veces dudamos de lo más básico y que sabemos. Entonces, como se duda y mejor que meter la pata y luego arrepentirse, es frenarse, coger y hacer una consulta, está la RAE, está la Fundeu. Pues oye, ¿esto era con S o con X? Espectativa. Word reference es diccionario también. O sea, que ahí tenéis sinónimos, antónimos, diccionario igual. Funciona súper bien. Súper bien. Los gestores de redes. Ahí vamos, que era... ¿Quién preguntaba lo del... Eras tú, ¿verdad? Que pudieras gestionar varias redes desde una sola aplicación. Bueno, si solamente gestionáis redes... Perdón, Facebook, por ejemplo, pues vais a ver que os podéis bajar el administrador de páginas de Facebook. Exacto, que es ese loguito de la banderita. Si además de Facebook tenéis que gestionar Instagram, Twitter, etcétera, etcétera, comentarios, hacer retweets, estar al día, os recomendamos por sencillez y porque además funciona muy bien. Esto os lo vamos a pasar. HotSuite, si os lo pasamos, todo. Os pasamos todo. La más útil y la más conocida es HotSuite, que es una aplicación en la que puedes tener diferentes cuentas abiertas. Además, gestionar... Incluso se pueden programar contenidos para subir. Es bastante útil. Y sí, además, está fría. Si la ponéis de pago, el... No solamente el rendimiento... Claro, el rendimiento es mayor, pero además te genera unos informes de redes que son muy guays, muy buenos. Que, por ejemplo, si tienes un jefe que todo el día te la está atorrando con el tema de que tú, mira tú, total, para lo que te pago, o sea, para lo que haces, con todo lo que te pago, pues tú coges, te descargas el informe que se hace el cachivacho automático... Y para el cliente. Y ya está. Sí. Esto funciona muy bien. No es caro, además, HotSuite. Gráficas guays y todo. Pero ya sea para un cliente, o sea, para ti es muy recomendable porque al final vas viendo eso, cuáles son el tipo de publicaciones que más le interesan a tu cliente, cuáles no, si están viendo más el vídeo, si están viendo más la infografía... Perdón, es útil. Es útil. Te lo pone todo en grafiquitas, además tú eliges qué parámetros quieres que mire. Porque, a ver, tú puedes irte a las estadísticas de Facebook, a las de Twitter, hay todo lo que tú tengas monitorizado, te lo va a hacer HotSuite directamente. Es súper útil. Eso es de pago. Está muy bien. El Later es parecida, es más nueva, lo que tiene de diferente, o bueno, en realidad no es tan diferente, es la interfaz, ¿vale? Es más cookie, más guay. Es cookie. Sí. Y lo que te permite es que puedes postear, o sea, puedes generar todo lo que vayas a publicar durante el mes, tenerlo ahí guardado, y luego simplemente desde tu móvil, estés donde estés, activar y subir automáticamente. Y ya está, automáticamente está hecho, ¿vale? Eso no te lo permite la otra. HotSuite también. También, igual, igual. Sí, estos son al final programas para gestionar las redes. Lo que decía Eva antes de hablar de Later es que al final son iguales, solo que HotSuite a lo mejor la primera impresión que te da es como ¡Uy, yo no voy a entender esto! Porque son muchas cositas y tienes que perder un poco de tiempo en enterarte. Later es más fácil de entender. Es más nueva, entonces pues ya lo hacen para el nuevo usuario, que quiere que las cosas sean sencillísimas y súper comprensibles y por muñequitos. Y me perdonen, HotSuite, es más rancio y feo el diseño que yo sería cambiar. Claro, eso es como decir, no me entero de esto, porque es más antiguo. Ahora, muy práctico. Va como un tiro esto. Pero es horrible. Bueno, programitas de diseño, pues tipo estudio, designer. Este, por ejemplo, este es designer, también está Canva. Hay muchísimos programas. Cada vez más tienen también, o sea, bueno, todos los que os decimos aquí son para versión móvil, indudablemente. En los que podéis retocar vuestras fotos, añadir letritas, hashtags, colorinchis, cositas que entran y salen. Este es... Cosas súper útiles. Este a mí me ha encantado. Este lo he descubierto hace poco. El... El... ¿Vale? Tú tienes una, por ejemplo, yo qué sé. Vendo artículos de cerámica chulos, rollo mallorquín, tal, preciosos. ¿Vale? Entonces me hago unas fotos, siempre con el fondito blanco. Os imagináis esta estética, ¿no? Vale, pues en esto lo que te hace es cogerte tu foto y te las mete en cuadros. Y te queda como un cuadro. Eso se llama un mock-up. Como si yo estuviera vendiendo un cuadro de mi rollete. Un mock-up. Como una... Con lo cual es que queda tan bonito el producto... Un falso producto. Que flipas. O sea, no sé si tengo por aquí. Yo me lo bajé y me... B-O-U-N. A ver. Bon. Ostras. Es esto. No sé si lo veis. Me parece que es Bon. No lo veo. Queda parecido. Luego hay... También te lo convierte en esto. ¿Ves? En este tipo de... Lo ves abajo que pone... Lo que hace es convertir la foto en algo que parece que ya está colgado. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres hacer un Instagram diferente, pues puedes hacerlo con todos tus productos siempre enmarcados. Se le llama mock-up. Un mock-up. Muchos diseñadores lo utilizan. Cuando te presentan una web, te la meten en un Mac. O un catálogo. Esa persona no ha impreso ese catálogo. No lo ha hecho. Pero bueno, está hecho porque te ha hecho un mock-up. Es como un falso catálogo usando una plantilla que te da la aplicación... El cuadro que veis ahí y la foto de dentro puede ser la mía. Lo... Es que desde los móviles es muy complicado. Podéis verlo por este lado. Podéis bajarosla. Por eso os decíamos que jugaréis un poquito con el móvil. Luego, ya sabéis, estas son todas gratis. No os van a cobrar nada. Y luego, pues si no os gustan, dejáis de usarlas. Remi, a ti esta te va a encantar. Ya te la enseñaré. Que tenemos invitada especial hoy. Para hacer presentaciones... Perdón, para hacer envíos de correo, pues ya sean promocionales, ya sea para informar a vuestro cliente de un nuevo servicio y demás, la mayoría de la gente suele usar las conocidísimas newsletters. Es decir, bueno, pues envías un correo a una dirección que te han facilitado con autorización, que tú puedas hacer ese envío promocional o informativo o lo que sea, con la suerte, ahora maravillosa, que además podemos bajárnoslo al móvil y gestionar esos envíos desde el teléfono móvil o incluso crear unos nuevos. Para crear una newsletter nueva desde MailChimp, que es la plataforma la que mejor funciona, en nuestra opinión, y la más conocida para generar newsletters, para hacerla desde el móvil es un poquito complicado. Porque requiere de tener un... Bueno, pues no cierto conocimiento, no necesitaréis ser diseñadores, pero bueno, sí son muchas cositas que hay que gestionar y demás. Pero es ideal para ir haciendo chequeos de quién ha abierto tu correo, de quién no, de quién ha rechazado, quién ha pedido darse de baja tu lista de correo, para reenviar esa campaña que habéis enviado, es útil. Para los que hacéis mailing a clientes o a proveedores, vía MailChimp, usad la aplicación móvil de MailChimp, porque va muy bien, va súper bien. Vamos. Y indudablemente, si además gestionáis vuestras redes sociales, porque además esto es muy útil en redes sociales, necesitaréis generar vídeo y foto. Porque se exige al final, cada vez más, que el funcionamiento de las redes sociales sea muy visual. Entonces, para generar fotos, para hacer vídeos, pues indudablemente podéis grabarla con las cámaras del móvil, que son geniales, cada vez tienen más resolución, más que una Mark III de Canon o una Sony. Pero para editar es muy complicado, o más complicado. No se puede hacer de una forma natural en el teléfono, salvo que tengáis aplicaciones como iMovie, Wave Video, Magisto. O sea, son aplicaciones con las que no se os requieren unos conocimientos de edición súper top. No necesitáis haber estudiado cinematografía ni edición, pero podéis ir haciendo cositas que son solventes y virales para las redes sociales. Un poco mejor que el vídeo a pelo. Exacto, pues podéis cortar. En el momento que se mete la niña en cámara, este plano, córtalo. Podéis meter una canción, podéis meter algo de letra. Para hacer un vídeo medio que tenga chicha en redes sociales. Un vídeo de estos de fotos, que pasa que en el Facebook te cuentan una historia y son fotos. Eso lo podéis hacer con cualquiera de estas aplicaciones. Veas, además. Lo que pasa es que no las vemos, porque estamos concentrados en leer esas pastillas de texto que nos han metido encima. Te ponen una musiquita y tú vas leyendo, te van apareciendo las letras. Te lo cuentan así. Todas las fotos son un drama. Fijaos en las fotos. Pues ese tipo de vídeos que nos enganchan tanto se pueden hacer. Se hacen con estas cositas. Bueno, luego todos. Los memes también. Muchos, por ejemplo, Wave Video tiene versión para el ordenador y Movie, por supuesto. Y las demás, incluso podéis guardar el proyecto y si, por ejemplo, trabajáis con iPhone y con Mac, a través de iCloud, esos proyectos se sincronizan. Es decir, podéis empezar... Android, subí honest, no lo tengo muy claro, pero entiendo que por Google también. En este sentido, podéis empezar a hacer una edición, por ejemplo, en iMovie, en vuestro teléfono móvil y continuarla en el ordenador. Eso es súper guay. Eso es, por lo menos, es, mira, es práctico, ¿no? Y son intuitivas estando en los dos dispositivos. Lo bueno es eso, que yo, por ejemplo, no tengo ni patata de vídeo y al menos con eso pues queda un poco guay. Claro, esta mujer de edita a nivel profesional no es el nivel que te va a quedar con el móvil, pero siempre va a ser mejor que el que no utilice las apps. Bueno, pero vamos, que la noticia... Porque te utiliza las imágenes, te permite acelerar a lo mejor algún plano, te permite cortar eso, los típicos planos en los que justo te salió alguien y no sé qué y lo que... Por favor, y sin embargo, el plano te gusta, es un poco... Y fácil, porque además, porque eso es como lo del campo. No puedes ponerte a diseñar cosas complicadas, pero lo que... Para lo que está creado, lo hacen así, con tres pasos, clic, clic, clic. Y eso pues os podéis hacer cosas muy chulas. Por ejemplo, iMovie viene de serie en iPhone, es decir, o sea, sin problema. El resto las tenéis que instalar, pero todas, casi todas... Bueno, Magisto no, Magisto es de pago, pero es muy... Es baratísima. Y Wave Video, por ejemplo, es súper pro y es baratísimo, es free. O sea, no tenéis que pagar nada y podéis hacer unas cosas que son... Además, tenéis banco de vídeo, además, que podéis bajar vídeos free y hacer cosas ahí. Y lo mismo con las fotos, es decir, es necesario subir vuestros posts a redes sociales con una imagen chula, ya sea una imagen de producto o una creatividad en la que mostréis en sencillos pasos como ponerte un tacón de forma elegante. O sea, todo esto lo podéis hacer vía una fotografía o vía una infografía. Estas infografías y estas fotografías, la foto, indudablemente, la podéis hacer con el móvil y editarla con los editores que existan o se pueden hacer infografías a través de una misma fotografía con programas de edición en base a aplicaciones móviles que os podéis descargar. Aquí tenéis unas pocas. Hay muchísimas, hay muchísimas. Estas son las aplicaciones ya más enfocadas a redes. Decíamos que una gran parte de lo que la gente pasa en el móvil es en redes sociales. Nosotros, si queremos tener nuestro negocio en móvil, si no tenemos una super web de venta de tienda online, pues podemos hacerlo vía redes, tener esa presencia. ¿Vale? Y quedaremos muy bien. Estas en concreto, veis el primer icono. Es el de Instagram y lo demás son pequeñas aplicaciones que van dentro mismo de Instagram. De Instagram. Desarrolladas por Instagram. La primera es Boomerang que es un mini vídeo porque son solo dos o tres frames, creo que son dos frames, ¿no? Dos frames. Entonces es un mini vídeo que al final genera pues una mini pieza muy divertida de la que tampoco hay que abusar pero que es una manera de mostrar un contenido de una forma pues como más desenfadada, más fresca y más amena y más divertida. Esto se puede aplicar tanto en el muro de Instagram como en las stories de Instagram. No tiene misterio, casi todo seguramente lo habréis usado o sabéis de lo que habláis. Te lo descargas, te lo descarga como un vídeo, o sea, lo interpreta como un vídeo. Con lo cual, luego también lo puedes subir a Facebook si a ti te da la gana. Y como los vídeos son lo que más visualizamos, pues 10 puntos. Te dará estadísticas como de vídeo, realmente, no tiene estadísticas como de Boomerang, ¿vale? Vale, el repost es otra aplicación que os tenéis que descargar que es cuando queremos compartir, recompartir la foto que ha subido alguien con nuestro negocio o con un producto nuestro y, oye, nos mola y decimos, pues esto me gustaría tenerlo en mi muro. Entonces, te bajas repost, es relativamente sencillo, es sencillo, te bajas repost y puedes compartir en tu perfil esa foto de esa persona con el nombre de esa persona. Entonces, él lo verá, te hará un like, seguramente empezará a seguirte, sus amigos lo verán y esto es un... Mira, hay unos caretos ahí que me dan la sensación de que no lo habéis visto nunca, ¿no? Lo habéis visto tantas veces. Lo habéis visto, lo habéis visto. a mí en la foto de la persona a la que dais like veis que abajo hay una chapita que pone un nombre de usuario. Pues, Alex Sánchez. Eso es un repost. Dentro de la foto aparece una cajita con una... Eso es que la foto no la ha hecho el usuario, sino que se la ha trincado alguien. Bueno, tenéis el layout que como veis ahí es una cuadrícula que engloba otra serie de pequeñas cuadriculitas en las que podéis poner diferentes fotos. Nosotras generalmente no recomendamos poner más de cuatro o cinco fotos porque los móviles si no se visualizan muy pequeñas y no acabas por no ver nada. Ves una manchita. Entonces, es como un collage de fotos de lo que tampoco hay que abusar. Estos son al final herramientas que mola ir alternando un formato con otro formato pero no siempre caer en hacer 200 layouts o solamente un muro de boomerangs porque acabas saturando y cansando. La aplicación está en Instagram pero si tú por ejemplo dices no, yo en Instagram no me apetece ponerlo pero yo lo creo en Instagram lo hago en vez de darlo a publicar me lo guardo que no me lo deja guardar porque está el teléfono tonto pantallazo el truco de siempre luego la edito y luego me la llevo a Facebook o a Twitter o lo que queráis. Hay cosas en los teléfonos entonces esto tenerlo siempre en cuenta. Bueno, el hiperlapse sería como un timelapse pero de vídeo al final esto lo que hace es generar una cámara rápida que es graciosísima que para lo mejor para generar Este probadlo. Sí, probadlo sobre todo por si hacéis a nosotros que somos super fans de la GoPro y luego hacer ahí un timelapse super rápido. Tú te mueves a tu velocidad normal o sea, como yo me estoy moviendo ahora, tranquilamente. Vale, pues con el teléfono lo verías así Claro, entonces eso para por ejemplo hacer desde recetas nosotros lo hemos hecho recientemente con unos clientes que han ido a una feria a una feria deportiva y le pedimos que se llevara nuestra GoPro y la pusiera delante del stand y lo que hicimos luego fue una aceleración con la GoPro indudablemente de todas las miles y miles de personas que habían pasado por el stand porque eso luego a sus proveedores y a sus clientes les vende la hostia y dicen hostia, es que la gente la han petado pero claro, la gente va a su ritmo no son miles en un minuto pero ahí se ve un minuto eso mismo se puede hacer con el móvil con el hiperlapse nos podéis ponerlo alto de una muralla cinco horas pero bueno podéis hacer cosas más terrenales vais caminando y ves pues eso una calle que va pasando súper rápido son cosas muy divertidas que la gente recorre una ciudad y pasa súper rápido? pues igual un time lapse pues eso está hecho con hiperlapse claro o sea, es una aplicación miserable gratis del móvil estos son todos para Instagram pero como os digo se hacen Instagram porque es una aplicación para móvil pero tú te lo llevas o sea a Facebook si quieres lo principal la gente lo suele usar en Instagram porque queda muy chulo en el muro veis estos muros que la gente en vez de tener la foto a cuadrado completo tienen como unos marcos blancos y les quedan unos mosaicos super chulos super hipsters y tal muy chulos vale sobre todo si pues eso vendes mucho producto espacias mucho el muro en Facebook queda un poco raro uno vale si tú a esto lo pasas ¿por qué? porque la foto te la llevan atrás entonces no se aprecia muy bien pero en Instagram que es todo mucho más cercano o sea más y además lo consumen más de móvil eso queda muy bonito la sensación es chulísima porque lo que vendes es el muro final vale vistos así es como que es muy elegante ¿verdad? es muy elegante estudios de arquitectura estudios de diseño gente que se dedica a hacer fotografía y demás lo hacen mucho lo hacen mucho porque te da pues esa sensación pues sabes como de marco es muy bonito es muy bueno ¿qué pasa? que luego a ver lo puedes poner por ejemplo si tu color de marca es el amarillo pues tú puedes jugar siempre con que en tu foto haya dentro de tu foto haya algún tema amarillo y luego que tu fondo sea un tono amarillo que esté dentro de tu marca entonces ya no será el fondo blanco será el fondo amarillo pero entrarás ¿veis estos que a veces entras y es el fondo rosa? ahora se lleva mucho el hipster este el rosa palo veo mucho rosa dolor o sea en prenda está muy bien pero un muro con rosa pues sí un rosa palo tía y queda chulo claro luego queda chulo esto ya sé es cuestión de gustos es cuestión de gustos a mí que me consumíope estas cosas me duelen mucho cualquiera de estas dos primeras os va a permitir hacer estas cositas ¿vale? y el Vasco Camp ¿quién decía que no sabíais que eran eran por ahí ¿verdad? ¿veis que a veces hay gente en Instagram que pone un hashtag que pone Vasco Vasco Camp y tal no Vasco bueno no pues esta es nueva bueno yo tiene más años ya está la estáis bajando hombre por favor que esto es muy chulo esta es una también ¿gratis? bueno es gratis evidentemente tiene una versión pro tal puedes hacer tanto foto como vídeo lo que pasa es que la gente lo suele usar para fotografía hay mucha gente que le gusta la fotografía y profesional también hay mucha gente profesional que usa el Vasco Camp mucha gente profesional es una aplicación que utilizan los profesionales se vende parte de los contenidos que la gente sube ahí porque tú puedes tener también tu propio escaparate como fotógrafo no porque tus productos los vendas sino porque tú vendas la fotografía de tus productos la imagen y te puedes crear estas revistas como una especie de blog fotográfico te permite meter texto y todo es una pasada esto sí que tiene versión ordenador ¿vale? sí nació casi como versión de ordenador sí porque era edita muy buenas fotos tienes unos de hecho unos presets hechos de filtro que son muchísimo más potentes las principales marcas de publicidad por ejemplo ubicadas en Madrid y Barcelona los creativos todos o si no todos el 80% todos tienen sus perfiles en Vasco Camp o en Vasco pues son brutales es muy pro el resultado final es muy bueno o sea que probadlo esta el unfold bueno es parecida te permite diseñar más stories de Instagram con unos marcos con diferentes te da maquetas como lo del campo muy chulas veis que hay gente que en las stories ponen a veces como tres fotos y decís ¿cómo has hecho esto? con el unfold pues con esto no es que se hayan puesto ahí se han bajado la foto han hecho un recorte la paga con powerpoint nada o que estén metiendo tipografías que no están en las cuatro ahora hemos descubierto es que es así es así y en los posts también estas son muy chulas ah bueno en los posts eso sí bueno que era la que mencionábamos antes en la cita ah y el mood que a mí me encanta yo soy muy fan del mood que al final es para hacer como creatividad es solo con frases frases o una palabra y el fondo que os da es muy chulo o sea además va tematizado por ejemplo si tenéis que una empresa tenéis una empresa es esto entonces tú por ejemplo buenos días y lo puedes ir tematizando yo que sé en plan vamos a poner algo por ejemplo esto está muy bien para cuando a lo mejor tenéis que hacer una promoción tenéis una empresa que hace golosinas por ejemplo y se acerca Halloween y tenéis que hacer un descuento cuando llegan momentos especiales efemérides que son mundialmente conocidas momentos que son Navidad Halloween este tipo de cosas ellos cambian las maquetas y las tematizan con el evento del momento y esto es genial pues para eso poner 50% free en tales productos y eso lo subes a tu Instagram solo con una frase o con la oferta en cuestión o con el cambiamos el horario de verano y tienes el fondo súper veraniego y es para poner frases o palabras que a veces pues te puede molar o no te puede molar dale vida a tu móvil todo esto es todo esto que os hemos largado en dos horas de no callar que ya tengo aquí un dolor en el ganglio es el resumen es dale vida a tu móvil es decir no solamente lo uséis para llamar por teléfono para hacer tres fotos o para tal velo como un aliado a la hora de trabajar porque al final os da un poco más de movilidad también os esclaviza un poco más eso también hay que decirlo porque no quede por nosotras dos que no hemos dicho esto os hace estar un poquito más esclavos pero facilita la tarea de poder trabajar casi donde os dé la gana la oficina y tiene delante existe más allá del ordenador portátil es decir estad al día actualizar vuestros terminales luego no digáis es que no puedo bajarme esta aplicación ya porque tienes un iPhone 4 es que no te puedes bajar nunca en la vida una cosa que ya no está para ese teléfono móvil darle buena vida renovando porque al final son herramientas que de cara a vuestro cliente van a funcionar y bien sobre todo esto os lo vamos a pasar todo la cámara pedídselo por fa que os lo manden por mail porque tenéis el listadito ahí y a lo mejor hoy no porque vais de culo mañana tampoco pero de verdad si las probáis vais a ver cosas que dices mira lo que estaba haciendo la gente mi competencia que llevaba tanto tiempo queriendo saber cómo se hace y se hacía con esta aplicación que es una tontería si no no guardas grandes cantidades de pruebas allí y la vas limpiando no te va a consumir tanto espacio dentro del teléfono y limpiando los teléfonos también por fa es importante si no los teléfonos se petan las memorias mueren se llama dedo se llama dedo seleccionar y además creo que se llama borrar al final sí a lo mejor alguien inventa una aplicación y te borrará la foto que tú no quieres borrar entonces dice el dedo o sea no no para borrar memoria que no usas indudablemente sí yo en Android no lo sé porque somos muy del entorno Apple y Mac pero en Mac por ejemplo tienes el el optimizador de memoria que lo que te hace es que te va moviendo las cosas en base a lo que tú vayas necesitando eso es una cosa y otra cosa borrarte la galería del móvil que ahí puedes tener bueno ya desde como se pintaron las cuevas de Altamira o sea eso hay que ir borrando poco a poco con eso y dando las gracias que yo quería poner esta diapositiva no me lo puedo creer esto yo no lo había visto gracias a todos y estamos aquí para lo que necesitamos es que somos muy Eva y yo estos dos bueno bueno Gracias por ver el video.